Una casa sola, muy grande y vacía Es todo lo que recuerdo de aquella Navidad No hubo una tarjeta, ni siquiera una esperanza Solo recuerdo soledad en aquella Navidad Frío en el corazón, frío en el corazón Por no tener con quien hablar en esta Navidad Y a lo lejos se escuchaba La alegría que invadía y que nunca imaginó Que solo y triste estaba yo Una botella de tequila Acompañaba mi tristeza Solo con mi guitarra Cantando esta canción Frío en el corazón, frío en el corazón Por no tener con quien hablar en esta Navidad ¡Eh! 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 Una botella de tequila Acompañaba mi tristeza Solo con mi guitarra Y cantando esta canción A lo lejos se escuchaba La alegría que invadía y que nunca imaginó Que solo, muy solo, estaba yo Más de pronto al amanecer Más de pronto al amanecer Más de pronto al amanecer Enfrutecido por el alcohol Sentí un inmenso dolor Que partía mi corazón Al pensar en tanta gente Que estaba mucho peor que yo Que no tenía un taco Mucho menos un vaso de licor Sus penas ahogaban con llanto Con tristeza cobijan su dolor Sintiendo un inmenso frío En el cuerpo y en el corazón Frío en el corazón Frío en el corazón Por no tener con quien hablar En esta Navidad Frío en el corazón 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 Por no tener con quien hablar En esta Navidad En esta Navidad